Llegó la hora, llegó la hora, llegó la hora Vamos a ver cómo está la cosa Estoy pompeado, tengo los nervios encontrados Estaba preparándome para crear el contenido De lo que yo quisiera ver En la historia de Batman Que ya ustedes saben cómo está corriendo eso poco a poco Y pues me llegó la notificación De que subió esto Y vamos a verlo, vamos a verlo juntos Hey everybody, I'm James Gunn I'm the co-CEO of DC Studios So as many of you know DC has been disconnected In film and television for a long time And it's one of, you know, our jobs Mine and Peter's Is to come in and make sure The DCU is connected In film, television, gaming And animation Ahí voy a Voy a hacer una pequeña pausa Porque tengo que darle la razón A James Pistola Porque sí, es cierto No solamente Se ha sentido el universo De ser desconectado Entre distintos medios Sino que también Pues se siente desconectado En los mismos medios O sea, de película 1 A película 2 Muchas películas No se sienten conectadas No se siente que Pertenecen a un mismo universo O sencillamente Se siente que ha ocurrido Muchas cosas Tras bastidores Que no hemos podido ver Y pues como que Nos toca aceptarlo Y ver lo que nos están enseñando Y se acabó Y o sea Un claro ejemplo Es lo que ocurrió Con La Liga de la Justicia Versus La versión de Zack Snyder De La Liga de la Justicia Como que Son dos películas Que en esencia Cuentan lo mismo Pero se sienten Totalmente diferentes Y así mismo Muchas otras películas Nada, voy a continuar Que los personajes Son consistentes Playados por los mismos Actores Y funciona Dentro de una historia Y si algo Es fuera de eso Como Matt Reeves Batman O Todd Phillips Joker O Teen Titans Go Que es claramente Labelado como DC Elseworlds Fuera de la Continuidad de DCU Continuidad O sea que Prácticamente Lo que está diciendo Con esto es Que todos los proyectos Que van a seguir Corriendo Son Otros universos Y ahora Este Que va a estar enfocado Va a ser El universo Principal O sea que El universo de Teen Titans Go El universo de Joker En el cual Mucha gente le ha gustado Pero está desconectado Del resto Y The Batman Con Robert Pattinson Dirigida Por Matt Reeves Pues Prácticamente Son otros universos Y Que bueno Que están estableciendo Eso Al menos Para mi ¿Verdad? O sea que A fantastic film About a kid Who's a marvelous Part of the DCU And then into Aquaman 2 Which leads Directly into Our next few Projects Which I'm going To tell you About now So Peter and I Along with a group Of very talented Writers Have started to map Out an 8 to 10 Year plan Of what DC Studios Will be In film Television And gaming This first chapter Is called Gods and Monsters Now this What I'm about To tell you Is a part Of the first chapter It's not the Entire first chapter The first project Is Creature Commandos Creature Commandos Is an animated series I've written all the episodes Something we're going to do That's a little bit Different at DC Is we're going to Have characters Move into animation Out of animation Usually having the Same actor play Their voice As who plays Them in live action The next project up Is Waller This is a story Of Amanda Waller Played by Viola Davis Viola Davis Is going to team up With members Of Team Peacemaker And this is a story That's been created By Crystal Henry Who did Watchmen And Jeremy Carver Who created The Doom Patrol It is a fantastic story That's out of this world And I can't wait For people to see it Okay Next up is a big one The true beginning Of the DCU This is called Superman Legacy This is being written By me I'm in the middle of it I'm having a great time Doing it And Superman Will be released Into theaters July 11th 2025 Okay The next thing Is a big premiere HBO television series Called Lanterns This is a story Of a couple of Green Lanterns Jon Stewart And Hal Jordan And we have a few Other lanterns Peppered in there But this is really A terrestrial based TV show Which is almost like True Detective With a couple of Green Lanterns Who are space cops Watching over Precinct Earth In it They discover A terrifying mystery That ties into Our larger story Of the DCU Next is a big movie Called The Authority The Authority Is a passion project Of mine It's based on The Marvelous Wildstorm characters We are now Bringing into the DCU And we'll interact With all of our Primary DCU characters The Authority Are a group of Superheroes Who think the world Is broken And they want to Fix it By any means Necessary I think it's a Very different Look at superheroes We're doing a Television series Called Paradise Lost Paradise Lost Is the story Of Paradise Island Usually known as The Mascara Which is the Birthplace Of Wonder Woman It's almost like Game of Thrones With Westeros But with all of The inhabitants Of Paradise Island The introduction Of the DCU's Batman Is the Brave Brave and the Bold The Brave and the Bold Is the story Of Batman And his actual Son Damian Wayne This is based On Grant Oh wow Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Se estaba mencionando Esto en internet Esta mañana De que íbamos a Tener una historia De Batman Y Robin Pero yo pensé Que iba a ser Dick Grayson El primer Robin Vamos directamente Con el cuarto Robin Que es El hijo de Batman Damian Wayne O sea, se están saltando Muchas historias Pero Verdad Hay que darle break Hay que darle break Pero Great comic book run Damian Wayne Is my favorite Robin He's a little Assassin Who Batman Tries to get in line And so this is the story Of the two of them And the beginning Of sort of the Bat family In the DCU Next up Is a TV series Called Booster Gold Booster Gold Is one of comics Really popular Cult heroes He is a fascinating guy He's a loser From the future Who uses Future technology To come back To present day And become a superhero So that people Will love him It is basically The superhero story Of imposter syndrome On an HBO Max series One of my favorite Comic book series From last year Was Tom King's run On Supergirl Woman of Tomorrow And so we're going To turn that Into a big Science fiction Epic film Now Superman Is a guy Who was sent to earth And raised by loving parents Where Supergirl In this story She is a character Who was raised On a chunk Of Krypton She watched Everybody around her Perish in some Terrible way So she's a much More jaded character And that brings me To Swamp Thing The last thing We're going to talk about A very dark horror story In the origins Of the monster Who is Swamp Thing And although It's totally outside Of the rest of the DCU It will still feed Into the rest of the stories Anyway Those are the stories That I can tell you About right now I've loved the DC characters Since I was a child They're incredibly Important to me I knew that this was A once in a lifetime Opportunity to do something Very different One of the things That's very important For me In all of these movies And TV series Is that The director's vision And the vision Of the writers And all of the creators Is unique And something special Storytelling is always king That's all that matters to us And I want to be true To those stories I want to be true To you guys And really give you Something different Than you've ever seen before Anyway Thank you everybody I appreciate you watching I hope this was exciting For you Because it's really Exciting for me And I can't wait To start to dive Into these stories With you guys On this grand adventure Thank you so much Wow Wow O sea Estoy Estoy Surprendido Honestamente Voy a darle para atrás Voy a darle para atrás Y vamos a I'm pretty lucky Inch Déjame mirar Rapidito por aquí Estaban mencionando Varios proyectos Este primero Cuando lo vi Como que me Supo raro Porque Verdad Mi enfoque Siempre Pienso que El enfoque Principal Para introducir El universo DDC Debe ser La liga Directamente La liga De la justicia El primer equipo Que debería O el principal Y pues Por un lado Me llevo Un poquito De decepción Que no vi Mucho De la liga Per se Sin embargo No O sea No quiero minimizar Este proyecto Ni nada Por el estilo Ni ninguno De los otros Porque Son distintos proyectos De personajes Verdad Aquí veo A Frankenstein Y varios Otros personajes Supongo que Estén Diablo Y así Sucesivamente Pero Verdad Estoy con Con sentimientos Encontrados En el sentido De que Se ve bien Se ve bien Se ve que Tienen un plan Está bien Bien chévere Que Estén atacando Varios medios La animación En live action Series Películas Etcétera Pero como que Me llevo el Miss feeling De que No es Enfocado Completamente Al menos Este primer Capítulo En La liga De la justicia Lo que tenemos De la liga De la justicia Prácticamente Es Verdad Tenemos Amanda Waller Sigue Viola Davis Confirmada Entonces En el universo De DC Ella se queda Con nosotros Shazam Él menciona Que se queda También Blue Beetle Y Pues Verdad Tenemos La historia De Superman Que se supone Que va a ser La historia De un Superman Más joven Sin embargo La imagen Que veo aquí Es referente A All Star Superman Ya Superman Más maduro Ya Él Verdad Está con Luis Alein Está de lo más bien El otro proyecto Que me llamó la atención Fue Lanterns En general Me gusta que se llame Lanterns Y no Green Lanterns Ni nada por el estilo Sin embargo Me sorprende Me sorprende que sea Un live action Y Al menos El arte conceptual Me hace recordar Bastante A El cómic De Tierra 1 Después de Nuevo 52 Tierra 1 Es diferente A Tierra Prima Y Es Verdad El arte Conceptual De Tierra 1 Green Lantern Hal Jordan Y Verdad Esa historia Está bien Bien buena Y Me motiva en parte Ver esa historia Por acá veo a Jon Stewart Con Parece ser Un anillo amarillo Que Puede que Verdad Yo no lo he leído Completamente Leí la historia Específica de Hal Jordan No he leído la de Jon Stewart Se ve interesante Entonces Lo otro Es The Authority Que Honestamente No conocía Muchos de ellos Suena interesante El proyecto Va a ser una película Aparentemente Live action Y Pues Como mencioné Tengo El sentimiento Encontrado De que Me estás presentando Otros equipos De superhéroes Y enfocándote En otros temas Salvo El que más me interesa Al menos En lo personal a mí Que es la Liga de la Justicia Involucrando a Flash Y todo lo demás Y Hablando de Flash Él al inicio Menciona que Flash Prácticamente es El que nos va a resetear Este universo Y Pues O sea Suena Suena todo muy bien El otro proyecto El paraíso perdido Que va a ser una Una serie Live action De las Amazonas Supongo que podrían Volver a llamar A las Amazonas Que vimos En En la película De Wonder Woman Veríamos posiblemente A Hipólita Antíope Tal vez Si Antíope muere En la película De Wonder Woman Pero si esto es precuela Puede que funcione Lo otro Que me sorprende Es Batman Y Robin O sea Nunca vimos Al menos en el universo Principal A Dick Grayson Ni a Jason Todd Ni a Tim Drake Sabemos que Dick Grayson Entre comillas Había muerto A manos de Joker Y Harley Quinn Pero Verdad Como esto resetea No sé ahora Cuál es la historia Per se Y esto va a ser Una película Lo otro va a ser Booster Gold Que va a ser Una serie de live action Verdad Booster Gold Es uno de los Superhéroes menos reconocidos Es bastante chévere Ha hecho varios team ups Con Flash Con Superman Porque él hace Viajes en el tiempo Y se ve Se ve bastante interesante Este me llamó Bastante la atención Una película de Supergirl Llamada Mujer del mañana Referencia a Man of Tomorrow De Superman Y se ve interesante Nuevamente Lo mismo Se están enfocando En otros héroes Salvo El centro de la liga Al menos En este aspecto Y En parte ahora Que lo pienso Es entendible Porque tenemos Recientemente Una película de Flash Aquaman También va a salir So ya está La liga corriendo Pero Creo que Mi decepción Es que no tenemos Una Otro proyecto De la liga Per se De la liga De la justicia Una liga de la justicia Parte 2 Si es que Verdad Se encaja Una de las Otras películas Anteriores Dentro del universo O Una película Que una a la liga Per se Pero Si Y Swamp Thing Se ve Súper Súper interesante Ustedes saben De Swamp Thing Al menos Los que leen comics Y los que vieron La serie Live action De él Y si O sea Tengo sentimientos Encontrados Para Para concluir No obstante Estoy animado Con esto Les informo Que entonces Voy a continuar Mi proyecto De como yo haría El universo De DC A mi propio estilo Ya veo Como es la visión Del primer capítulo De Games Gun Y Nada Vamos a darle El chance Se ve prometedor Y me encanta Mucho Que nuevamente Incluya El concepto De películas En live action Películas animadas Series live action Series animadas Y menciono también Comics Gaming Etcétera O sea Que todo Va a encajar En el universo Y Al final Yo creo que eso Aunque yo tenga Ahora mismo Los sentimientos Encontrados Cuando vea El todo Creo que voy a terminar Contento Porque es la visión De una persona Que es lo que Hizo a Marvel Grande Muchas películas De Marvel No pegaron De la primera Pero Al formar Parte de un todo Y estar conectado Como dijo Nuestro James Gunn Pues O sea Se va a sentir Mucho Mucho mejor Así que Nada Vamos a darle El chance Eso sería todo Por el video De hoy Quiero saber Su opinión En los comentarios De abajo Que piensan Al respecto Y nada Nos veremos Una próxima Si les gustó El video Súmanos un like Suscribanse Para más videos Y activen La campanita Para recibir Notificaciones De ellos Pueden seguirnos En Facebook Youtube Instagram Y TikTok Como el Body Squad Un gran Besito de chef Para todos ustedes Un abrazo a todos Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!